¿Qué edad tiene el muchacho? 16 ¿Y el que lo agredió? No sé la edad de ella ¿Y dónde fue eso entonces? En el madrigal ¿Qué le hizo al hijo suyo entonces? Le pasó a apuñalar Lo iba a matar Por alguien que lo defendió ¿En el brazo qué le hizo? Supuestamente lo macheteó Y le jodió la vuelta ¿Y en el ojo? En el ojo Le metió una apuñalada también ¿Luego qué hizo eso? ¿Qué le dijo al hijo suyo? No hizo nada No hizo nada Porque lo iba a matar Si no se mete a alguien ¿Qué le pide entonces A las autoridades Como padre del menor? Bueno Yo tiene que hacer justicia Porque supuestamente Esos menores de madrigal Andan haciendo y deshaciendo Ahí Y haciéndole todo Eso fue el madrigal ¿Qué le dijo al hijo suyo? 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 Gracias por ver el video.